La gota de rocío Del cielo se cayó Y en ella el amor mío La carita se lavó Pero era tan temprano Que no salía el sol Y se laró las manos Y mejillas de mi amor Creí que las estres La iban a buscar Y que en su cara bella Se pondrían a jugar Me dijo tengo frío Acércame calor Y fue con tanto brillo Que encendí su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba Para que saliera el sol Oh gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quiera tener No dejes de caer No dejes de caer No dejes de caer